Música 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 Gloria a Dios Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alganta y Salom! ¡Evento 3,4 de Jesús! ¡Apá, pá, y paleta para tu pueblo! ¡Apá, pán, bó, caleta para tu pueblo! ¡Sala, pan, bó, caleta! ¡De fundamento, zapata y creci, tu santo sobre ti! ¡Para que pueda compartir cuando vengan las pruebas! ¡Yo voy a un fin de transvariñas, de transcemento! Por favor, yo estoy viendo varilla, yo estoy viendo agua, yo estoy viendo cenando, yo estoy viendo blanco, yo estoy viendo la guía, y es para que fundamente tus zapatos y grito Jesús. ¡Gracias! 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 no tengo cédula, no tengo una cédula linda, ven acá ven con tortoso, ponte ahí, agárrense de la mano corra, me queda un poco minuto alguien que quede o haga así conmigo y cede sus ojos y vamos a entrar con rango yo no tengo la miedo si estoy a un escarabio con esto como hago para entrar con usted al mundo espiritual con el valor de esta gente aleluya tiene sus ojos ahí gloria a dios alabando a dios gloria alabando a dios alabando a dios alabando a dios vengan a mi rutina no saben quién es el día quién es el día emocionado yo no veía emocionar en tu carne emocionada a nadie yo veo que entrar con una simplificación ajena con un rango de ángel a entrar a venir por ti por él porque hay demonios hablando diciendo a ellos que ser paturados le paturados le paturados a ellos el tiempo es el que va con rujo para que lleve el trabajo aquel lugar y que la obra no se levante entre conmigo y ceden sus ojos ceden sus ojos ahí entre conmigo y entre conmigo con su rango estoy entrando a causa de esta gente porque el diablo también detiene la obra que de dios y dios que la bica dice se casaron estos días que le pusieron la paturidad porque le pusieron la paturidad cuando están a sol el problema es que son los podían aquear en dios pero el diablo es que no se le odia ahora es más fácil el diablo es que atacaste con debilidad ni nada a la puerta de tres usted imagina conmigo usted va a decir yo entro en el mundo espiritual con mi carnet de rango no se si de rango de marcado o de esa gente porque usted tiene que ir y tiene un mundo espiritual a la puerta de tres a la puerta de uno a la puerta de dos a la puerta de tres yo entro en el mundo perfecto en mi rango yo entro en el mundo perfecto en mi rango porque esta gente le está presidiendo que la patura no puso ni si no allí mucha gente que pere la buena batalla que se pierde en el mundo espiritual en la calle que el delito de la patura es como mi rango no puso no puso el resto lej 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 y 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 igual como físico hay un anciano llamado legendario cuando llegue a ese centro de la altar allá ese anciano va a pasar ahora y le va a poner la mano juntamente con la pandora a la puerta de uno a la puerta de dos a la puerta del legendario sócame la obra ven, 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 ven ven, 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 ven ven, 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 ven ven, ven, ven ven, ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... De aquí a poco día, voy a revelarte cosas de República Dominicana, para que la tierra no lo abres. De aquí a poco día, voy a revelarte el misterio, del movimiento Puedo los Ojos en Jesús, de algunos miembros que están aquí, del movimiento también, prepárate, de un montón de visión que te esboja sobre ti, muchachos, a favor, a favor, a favor, de un milagro, a favor, 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 Padre, bendice a este pueblo, bendice a todos los que están aquí, en el nombre de Jesús, la veña, si acaso cometí un error en alguna palabra, usted me jade, y me jade a todos los que lo dicen, no me quiso, que no me mate, no me jade, usted me jade, déle gracias a ti, y a las personas que me dicen. Gracias por ver el video.